Tegido, comida también hay, los chicos, los artesanos. A ver, bien fuerte ese aplauso para recibir esta tarde. A ver, que se escuche, vamos. Queremos informar que la Escuela Municipal de Arte brinda información básica en los lenguajes de arte visual y música, sumando además los talleres de libre expresión. Agradecemos a toda la gente que se acercó esta tarde, a la comunidad de nuestra Escuela Municipal de Arte, también a cargo de los profesores Viviana Amor, Nadia y Espada, María de Los Ángeles Saba. Así que ahora recibimos con un fuerte aplauso, acá está el profe de Saxo, Mario García, con sus alumnos Julián, Julián Mesa, y nos van a interpretar Santiago Rosman, Juan Santiago y Mario, ¿así es? Juan Mayer. Así que los dejamos con ellos que van a inaugurar esta tarde. Así que los recibimos con un fuerte aplauso a los chicos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Tuve que mirar todas tus historias y no quería ver tu amor, sé que no entendés, sé que no te importa, si hoy te junto, quizás fue demasiado, hablarte del pasado, pedir explicaciones, si es algo tan claro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos. 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 Aplausos. 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 Duendecitos. Bainarines. Canillas fraquitas. Aplausos. 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 A Malaia que de grandes no vayan a olvidar. A Laia que de grandes no vayan a olvidar. vayan a olvidar el olor de cascarilla y su madre al amasar, el olor alba tan fresca y su madre al amasar, y que de mi chilecito no vayan a volar, como pájaros soncitos sin saber a dónde van, ay como la primavera se va a adelantar. Si en las manos de Leticia cualquier orgullo duele a flor. Solo me voy quedando muy bien, haciendo cantar a un río para el carnal. Acompaña la esperanza y la sol, cuando sigo el mar y aún lucho por el sanitario. Acompaña la esperanza y la sol, cuando sigo el mar y aún lucho por el sanitario. A la participación especial de la Academia Guitarreando, el profesor Diego Tolato Tuscot. Fuertes y aplausos para los chicos. Un, dos, tres. Acompaña la esperanza y la sol, cuando sigo el mar y aún lucho por el sanitario. La esperanza y la sol, cuando sigo el mar y aún lucho por el sanitario. La esperanza y la sol, cuando sigo el mar y aún lucho por el sanitario. La esperanza y la sol, cuando sigo el mar y aún lucho por el sanitario. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!